La salida, uy, no hay casaca hoy, no hay casaca, se rompió la, digamos, la opción de la cábala, el profe Ángel David Comiso te decía, ¿no? La cábala nueva. La cábala nueva de los últimos seis, si han sido duros para la U, ha dejado pasar en el camino cinco puntos, que es la diferencia que hoy mantiene con Cristal, que tiene el puntaje perfecto y que además está como líder de este grupo A.